Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una deliciosa panceta. Es el chicharroncito que nos gusta. Ese chicharrón que es crujiente, lo vamos a hacer aquí, colgado en el asador peruana. Engánchate y vamos, vamos a hacerlo. La idea de la panceta de cerdo es que reviente esta parte de la piel. ¿Y por qué a veces no revienta? Porque entre la piel y la carne hay demasiado exceso de grasa. Y la grasa es la que no permite que haya chicharrón. Por ejemplo, así. Esta capa de grasa hace que no reviente como debe ser. Entonces, entre más delgada la capa de grasa como esta, por ejemplo, esa es la que va a reventar. O sea, quiero decir que esta parte va a quedar crocante. Entre más gruesa sea, por ejemplo, como esto, esta parte no va a reventar bien. O sea, no se va a volver tan chicharrón como quisiéramos. Entonces, esa parte es clave para que ustedes sepan cómo es. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo mismo de siempre, untar nuestra carnecita de aceite. Cualquier aceite vegetal, aceite de oliva sirve. Y aunque nuestro producto se llama robo o un adobo en seco, no vamos a frotarlo. Simplemente vamos a esparcirle nuestro producto solamente de una manera homogénea. Primero, siempre nuestra sal. Así. Luego lo volteamos. De esta manera. Así. Y espolvoreamos nuestra sal primero. La sal gruesa o sal marina es especialmente buena para este tipo de cortes. Porque no es que sale como tal, sino le da un sabor delicioso. Entonces, tampoco es exagerar, simplemente la cantidad necesaria. Una vez que ya lo tenemos así, ahora sí vamos a ingresar nuestro adobo en seco. Y también espolvoreado. De esta manera. Aunque la palabra robo significa frotar, no vamos a frotarlo. Porque se forman amalgamas de sabores en lugares que no queremos. Simplemente le damos toquecitos así para que nuestra carne se impregne de todo el adobo. De todo nuestro sabor que tenemos en la carne. Así de esta manera. Va a quedar de esta manera. Bien sazonado, delicioso. Esto debe de hacerse dos horas antes de ponerlo en la brasa. O 24 horas, genial. Se va a impregnar bien los sabores. Se va a penetrar mucho más y les va a encantar. Ahora vamos a colocar siempre el lado de la punta para abajo. La punta más gruesa para abajo. Y vamos a colgarlo así, de esta manera. Ahora vamos a retirar nuestras famosas pancetas. El chicharroncito que a todos nos gusta. Vamos a retirarlo. Y a comer con el cilindro peruano. Con el asador peruano más conocido en el Perú como cilindro peruano. Aquí en Colombia, asador peruano o barril peruano. Asa diferente, disfruta diferente amigos. Felices asados.